El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión En el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que un general de la República puede estar metido en algo así, hombre? ¡No! Nosotros no somos asesinos, Fernando. Yo no estoy diciendo que usted lo sea, Carlos Andrés, pero muchos de sus colegas sí. No mire, doctor Sabogal. Estoy armada. Este retrato hablado fue el que permitió llegar hasta Juan Pablo Orquiza Gudelo, alias El Bochas. En medio de un enorme dispositivo de seguridad en inmediaciones de las instalaciones de los juzgados especializados de Bogotá, a donde fue conducido para ser presentado ante el juez séptimo especializado. Y mucha atención en estos momentos es conducido ante el juez séptimo especializado de Bogotá, Juan Pablo Orquiza Gudelo, alias Bochas, el hombre señalado por las autoridades de ser el autor material... Al bajar el pulgón que lo trasladó de las instalaciones del gas, se le vio cansado y asustado. Este medio logró establecer que Juan Pablo Orquiza Gudelo teme por su vida y que está seguro. Para los alcacos, las medidas de seguridad son impresionantes. Gracias, Juan Pablo Orquiza Gudelo. Gracias, Juan Pablo Orquiza Gudelo. Se ha aprobado entonces en el que el señor Castaño Gil sí había amenazado de muerte al periodista Jaime Hernando Garzón Forrer. Lo declaraba objetivo militar de todas las autodefensas. Lo consideraba como miembro y diplomático de la guerrilla. Le tenía interceptadas sus comunicaciones telefónicas. Lo tenía sometido a la vigilancia y veía mal las gestiones que adelantaba el obsiso relacionadas con los temas de paz y la intermediación en los secuestros. Con todo respeto, señor juez, para manifestar que existen otras hipótesis por las cuales pudo haber sido asesinado Jaime Garzón. Hipótesis que no fueron exploradas por la Fiscalía. Aquí no vamos a sacar a flote otras hipótesis, ni lo que investigó, ni lo que dejó investigar la Fiscalía, ni la conveniencia, ni la inconveniencia. Yo por eso hice claridad que lo que yo resolví es sobre la hipótesis de la Fiscalía, porque es el marco de referencia. El marco de referencia es el marco de referencia. El marco de referencia es el marco de referencia. ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Gracias! Nada que llama Paciencia, Fernando Ella es la que nos necesita Nosotros también, Elías La información que tiene el coronel En medio de esta farsa nos caería de perras Se está impidiendo la toma de pruebas En relación con más de 10 líneas de investigación Que no se han tenido en cuenta Desde el inicio del proceso ¡Saltile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero que lo maten! Con cascos Cubierta totalmente el rostro Cuando las autoridades capturaron en el año 2000 A los presuntos asesinos del periodista Jaime Garzón Surgió la esperanza de que este crimen no quedara impune Como tantos otros en la historia reciente de Colombia Hoy, casi cuatro años después de este magnicidio absurdo Que sacudió el alma de los colombianos El proceso judicial para dar con los responsables intelectuales No va por buen camino No se encuentra en medio de prueba alguno Demonstrativo Que a Garzón Forero Le fue cegada su vida Por razón o por causa de su profesión de periodista La sociedad interamericana de prensa Pidió acciones concretas al gobierno de Colombia En frente a este y otros casos de violencia contra periodistas La preocupación de la CIP Sobre el caso de Garzón Residen que la fiscalía cerró de manera acelerada La etapa investigativa Con el riesgo de que sean solo condenados Algunos de los presuntos responsables del homicidio Y no la totalidad de ellos Estas son las declaraciones de uno de los abogados que sigue el caso Garzón Aquí hay una mano muy poderosa quitando y poniendo testigos Manipulando la investigación Alejándonos en todo caso de la verdad que tanto necesita este país Estas declaraciones han causado polémica debido a que acusa al gobierno directo ¿Aló? Doctor Sabogal Lo vimos en televisión con mi marido Mi marido está negociando por otro lado también, doctor Le manda a decir que es mejor que se afane con las visas Y que baje a la calle y compre el periódico de hoy Casi cuatro años para que se afanece Para conseguir este documento, Fernando Siendo el 13 de agosto de 1999 La testigo declaró que Vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros Dos jóvenes en una moto 250 El guardabarros delantero era blanco y la parte de atrás roja Jamás le vi las placas a la moto El muchacho que iba conduciendo tenía un casco grande No sé si negro o azul oscuro Chaqueta oscura como un impermeable grande Oscura también El parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado Iba con un pasamontañas negro No llevaba casco Llevaba el pasamontañas recogido Lo que me permitió verle perfectamente la cara Llevaba un buzo negro Un jean claro desteñido Botas gruesas como brava De color negras Calle 22F con 42B Según la declaración, la testigo vio todo desde la ventana Es muy extraño tanto detalle, Fernando Sobre todo si el sicario llevaba casco ¿Ah? Después de producido el atentado terrorista contra el club El Nogal en Bogotá Que dejó un saldo trágico de 38 personas muertas y más de 200 heridas El gobierno y los organismos de seguridad tienen varias razones para afirmar que los responsables del atentado son las FARC Según un exhaustivo estudio practicado sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad del club Las autoridades han podido establecer el ingreso a sus instalaciones del posible autor intelectual del atentado Se trata de Javier Paz Uno de los hombres de las FARC más cercanos al Mono Jojoy Y quien según informaciones habría estado presente en la cafetería del club el día del atentado De acuerdo con las autoridades, Javier Paz sería el encargado de la instalación en Bogotá De las células guerrilleras responsables de buena parte de la ola terrorista que ha azotado la capital en los últimos seis meses Dichas células conformadas no por más de cuatro guerrilleros y entrenadas por expertos del IRA y de la ETA En explosivos y operaciones de terrorismo urbano harían parte de la columna móvil Teófilo Forero Una estructura militar de élite de las FARC responsable de acciones terroristas de gran envergadura Como el secuestro del avión de aires que cubría la ruta Florencia-Bogotá El secuestro masivo de los diputados del Valle en plena asamblea Y el asalto al edificio Miraflores en Neiva Sin embargo, a pesar de los contundentes resultados de las investigaciones Las FARC no han reivindicado aún el atentado al club en Nogal Este grupo asume una actitud que es muy muy censurable Que es ni decir yo fui, ni decir yo no fui Es como lavarse las manos, es como hacer el daño Y ni siquiera asumir la responsabilidad política de haberlo hecho A pesar del silencio de las FARC, las evidencias encontradas hacen pensar que la guerra podría recrudecerse Es cosa tan dura, pero vamos a buscar cómo seguimos luchando y mejoramos la lucha Presidente, estamos con usted Me da mucha tristeza, me da hasta pena mirarlos con esto Voy para Barranquilla, un periodista me tiene información sobre Correa de Andrés Caso asesinato a profesores, hoy mismo es la manifestación Vuelvo hasta lunes por la tarde ¿Aló? Hola Marcela Sí, sí, aquí está Gracias Aló Marce Ay carajo, se me olvidó No, es que me quedé sin batería Diles que ya voy para allá Tenemos que acelerar lo del coronel antes de que le pase algo ¿Qué le dijo la señora? No, ella quedó en llamarme Bueno, también hay que acelerar lo de la cita en la embajada En la cocina le dejé café Gracias ¿A Nicolás sí le sirvió el disfraz del hombre araña? Pues yo no se lo medí, pero yo creo que sí Bueno, es que pena la demora Me imagino que me perdí el ponqué ¿Qué? ¿Se enrumó anoche? Nada, las contó Marcela Ojalá El caso de Jaime que es un completo rompecabezas Estamos en familia, Fernando Relájese un poco, que no todo es trampa Precisamente de eso quería hablarle Es que anoche descubrí un testigo falso en el caso de Jaime Garzón Si logro comprobar esto, puedo hacer que reabran la investigación Ajá Es una muy buena fuente, inteligencia militar, brigada 13 Colegas de su oficina Ah, no, 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 no quiero ir más Necesito averiguar los antecedentes disciplinarios del coronel Plaza Sacevedo Ajá, no Ahí sí lo veo mal dateado, Fernando El coronel está preso en la brigada desde antes que mataran a Jaime Garzón Ay, yo lo sé, hombre Pero es que llegando a él puedo llegar a los demás ¿Cuál es demás? ¿Cuál es otros, ah? ¿Qué es esa cacería de brujas contra los militares? ¿Acaso yo le estoy diciendo todos los días que todos los abogados son corruptos? Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas No se trata de usted y yo Se trata de este país donde todos los días estamos exponiendo el pellejo Se trata de este país donde un niño como Nicolás no puede crecer tranquilo Gracias a una parranda de servidores públicos, corruptos y criminales que andan sueltos por ahí Ok, ok, Fernando, hagamos algo Yo voy a investigar un par de cosas en la brigada Si encuentro que usted puede tener la más mínima razón Me comprometo a ayudarle como el que más Pero si es usted el equivocado Nunca jamás quiero oírlo hablar mal ni de un soldado raso ¿Usted quién es? ¿Usted por qué nos está tomando fotos? Ah, entrégueme la cámara Ey, señora, tranquila Señor, ¿qué tiene ahí? Entrégueme la cámara ¿Qué? Entrégueme... Este señor no se está espiando Dile que te muestre las fotos Ey, disculpe, señora Yo estoy trabajando Si usted quiere, puede mirar No, no, no No hace falta, hombre Tranquilo, usted disculpe Marce ¿Estás cansada? Mejor vámonos a la casa No Mira, yo no estoy loca Yo sé lo que vi Yo no estoy diciendo eso, Marce Solamente que no has dormido bien Vamos a la casa y te odio un masaje, ¿te parece? Sí Y continúa el terror en las universidades públicas de la costa, especialmente en Barranquilla Por los asesinatos de los estudiantes líderes y profesores universitarios El profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andrés fue ultimado a tiros el viernes pasado por sicarios Con la muerte de Correa de Andrés ya son 520 las personas muertas en Barranquilla y en su área metropolitana en lo que lleva corrido de este año En el sector de la calle 60 con la carrera 53 barrio Viejo Prado de Barranquilla todo era normal Pero a las 2 y 30 de la tarde esa tranquilidad se vio interrumpida por el accionar de dos sicarios Que de manera repentina atacaron a tiros al sociólogo e investigador Alfredo Correa de Andrés Y su escolta personal Eduardo Ochoa Se conoció que el profesor Correa de Andrés minutos antes de su asesinato caminaba por la carrera 53 Cuando fue baleado por un joven de aproximadamente 22 años de edad Las autoridades judiciales de Barranquilla buscan a este hombre Se informó a través de fuentes oficiales que el sicario utilizó una pistola calibre 9 milímetros para cometer el hecho De igual manera se estableció que el sociólogo Correa de Andrés no murió de inmediato luego de recibir los impactos de bala Y que lo llevaron hasta la clínica El Prado donde falleció minutos más tarde El rechazo de su familia por este crimen no se hizo esperar Responsabilizo al gobierno del doctor Uribe Igualmente cualquier cosa que le pase a mi papá, a mi mamá, a algún miembro de mi familia Es responsabilidad de este gobierno asesino Y aquí estoy para responder, no tengo más nada que decir ¿Tenía escolta? ¿Por qué? También lo mataron ¿Pero tenía escolta? Sí ¿No? ¿Qué gobierno? El gobierno no ha hecho nada Lo único que ha hecho es mandar a matar Aunque la policía asegura que quería protegerlo Nosotros le ofrecimos el servicio de seguridad a este personaje Pero él lo rechazó Según su abogado, tal rechazo tiene como origen el hecho de que el sociólogo, profesor e investigador de la Universidad del Norte Fue capturado y sindicado de terrorismo en junio pasado hasta que demostró su inocencia Hace ocho días mandaron unos policías a que fueran a la universidad Y Alfredo entró en una crisis nerviosa porque consideró que lo iban de nuevo a prefabricar el mismo proceso Correa, que durante 23 años se dedicó exclusivamente a la docencia Adelantaba desde hace un año un estudio sobre el desplazamiento forzado en el norte del país ¡Hombre! El ilustrísimo doctor Carreño Que solo aparece cada vez que hay tragedia ¡Hombre, Frank! Está jodida la vaina, ¿no? ¡Hombre, Lías! Es que esa gente ya no respeta ese na' ¡Ah! 15 profesores asesinados Las universidades, los consejos, las alcaldías El paramilitarismo se tomó Todas las instituciones públicas de la costa, pues Ven acá Esto fue lo que encontramos Aquí hay serias acusaciones contra el DAS Contra la inteligencia y contra la brigada de aquí de Barranquilla Míralo bien Cualquier vaina que encuentres me avisa, no importa la hora ¿Cuándo te vas para Bogotá? Me quedo hasta el lunes Ah, bueno Como te decía Perdón Diga ¿Doctor Sabogal? Sí Antonio Zara, te digo, ¿a qué? Disculpe que lo moleste en fin de semana, pero es que es urgente Pues sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Yo sé que la fundación no da abasto, pero es que es importante que se ocupen del caso de Cajamarca Ya son dos masacres Usted sabe que a nosotros en provincia nos queda muy difícil Ya nos llegaron las primeras amenazas Sobre esta última masacre, dicen que no los vieron en la oscuridad y que creyeron que eran guerrilleros Como si un bebé de seis meses pudiera ser guerrillero La madre y su hijo quedaron con el credo totalmente destrozados Estamos intentando desmontar la acción del ejército Pero carecemos de pruebas porque hasta hace unas semanas No dejaban entrar a nadie al lugar de los hechos Doctor Zahogal, ¿sigue ahí? Sí, Sara, te sigo aquí Veámonos el martes, señor Aquí no ha habido redadas como arbitrariamente lo dicen los politiqueros de derechos humanos Aquí hay una política con una estrategia Y en uno de sus puntos esa estrategia ordena aislar a los terroristas Capturando limpiamente a todos sus auxiliadores Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles Inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos Los defensores de derechos humanos aseguraron que el presidente es responsable Por lo que les pueda ocurrir de ahora en adelante Cualquier agresión, cualquier ataque, cualquier amenaza contra los defensores de derechos humanos en Colombia Es producto de esas declaraciones del presidente de la república El gobierno ha declarado la guerra contra la gente desarmada Contra las organizaciones de derechos humanos Que realizaron un trabajo legítimo Protegido por la comunidad internacional Marce, ya Estoy convencido De la buena fe del ejército en esta equivocación Se trata de un testigo presencial de la primera masacre en Cajamarca Y lo picaron en más de 100 pedazos ¡A la violencia! No descuide a su mujer por culpa del trabajo Mucho gusto, Juliana Rincón La testigo no vive en esta dirección Jamás ha vivido en esta dirección Y nadie sabe dónde está en estos momentos ¡A la violencia! ¡A la violencia! No descuide a su mujer por culpa del trabajo ¡Galo! ¡A la violencia! No descuide a su mujer por culpa del trabajo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La televisión pública colombiana, si no arriesgamos, si no apostamos, la acabamos. Como va la televisión pública colombiana, creo que no va a ser una televisión que verdaderamente le aporte a la construcción de una nueva sociedad. ¿Y cuál es esa nueva sociedad? La sociedad reconciliada que nos merecemos los colombianos. O sea, la televisión colombiana en los últimos años no se ha caracterizado por pensar los grandes temas nacionales, por discutir los grandes temas nacionales, sino que ha estado muy enfocado en el tema del negocio de la televisión, que es el entretenimiento. Tenemos que explorar todas las formas para contarnos. En Colombia la televisión no se ha atrevido de manera oportuna a abordar ciertos temas con sentido crítico. Y saludar también a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema por haber iniciado el juicio. Bien, Fernando, bien. Hay poquito a poco van cayendo. Se están amenazando. Hay unos tipos en un carro persiguiendo todo el tiempo. Elías, aquí me va a pasar algo. Sáqueme de aquí, Elías. Aló, aló, aló. El abogado es el resultado de un largo y arduo proceso de investigación y de escritura en el que trabajamos con una serie de abogados defensores de derechos humanos que han llevado a los casos más emblemáticos y representativos de lo que significó la violencia sociopolítica en los últimos años en el país. Soy víctima de los conflictos ocurridos en el 2003 en el municipio de Cajamarca, Vereda Potosí. Me llevan el niño a los estrujones y me amarraron manos atrás, me torturaron. Sabogal no es solo un formato. Sabogal, antes que todo, es una historia. Nosotros somos contadores de historias que estamos arriesgándonos a contarlas de otra manera. Que estamos llegando al público diciéndole mire esta nueva forma de ver esto. Pero al final es una historia. Tenemos a Marcela diciendo, Fernando, nació Nicolás. Nació el hijo de Carlos Andrés. Me tengo que ir, disculpe, nos hablamos después. Vaya, vaya, Fernando, primero es la familia. Tenemos que idearnos los formatos para contar todos estos elementos de una manera que le pueda llegar a todo el mundo. A todo el mundo. Que afecte a todo el mundo. Y cuando hablo de afectar es anímicamente, desde la resistencia, desde la esperanza. En un momento de la historia del país tan complejo políticamente y socialmente y donde hay tantos medios, es cuando más se necesita el debate. No estamos hablando de un cuento de niños. No estamos hablando de contar poesía. Estamos hablando de relatar la barbarie que ha padecido este país que se ha llevado por delante 50 mil desaparecidos, 5 millones de desplazados internos, que nos ha costado exilios, nos ha costado sufrimiento, pero también ha generado un país de la resistencia y de la esperanza. Hemos tocado fondo como sociedad indudablemente. Todos nosotros aquí presentes somos responsables de la muerte de nuestro brillante periodista Jaime Garzón. Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. A través de él vemos la lucha de un puñado de abogados contra la impunidad por aportar una respuesta desde la justicia a esta sociedad. Eso no es suficiente. Pero hay un contexto. Acusaciones en la prensa, la oposición hacia el proceso. Bueno, a mí ese abogado me parece que es muy importante, casi trascendental, en la historia de la televisión pública. Creo que la televisión pública, en la medida en que representa el punto de vista de los intereses del conjunto de la ciudadanía, es más factible que costuya de manera que le sirva al país esa memoria. Judicialmente no hay nada. Solo tenemos un retrato hablado. Bueno, y un testigo, pero que no nos dejan ver. Fer, hay un carro parqueado enfrente desde esta tarde. Yo creo que nos están vigilando. El tipo ni siquiera se va a bajar a orinar. Necesitas descansar. Contar este tipo de historias de defensores de derechos humanos, que son creo que historias que nunca se han contado. Que vive un defensor que hay detrás de ese tejemaneje, de esa telaraña de las investigaciones que sacan adelante los defensores de derechos humanos y que en el fondo de la telaraña lo que involucran son los grandes magnicidios que han cambiado la historia, lamentablemente, de este país. Lo hemos construido como un thriller judicial en donde ponemos en escena a un personaje al que le resulta imposible continuar viviendo su vida normal mientras los responsables de los crímenes más representativos de la barbarie que ha sufrido el país en los últimos años continúan en la calle en total impunidad. ¿Cómo puede hacer unos proyectos personales en estos momentos, Martela? Saugal como formato es una apuesta en la que queremos llevar al espectador por nuestra propia historia de una forma diferente. Pues que nos estamos apoyando en la animación como herramienta para contar la vida de una persona. No sé si sea capaz, Elías. No sea pendejo, Fernando. Si hay mártires de sobra en este país. Le llegó la fiscalía. O sea, creo que técnicamente es muy valioso porque por primera vez la televisión pública y yo creo que la televisión privada que yo recuerdo no ha hecho nada similar en Colombia en una animación en 3D. No mire, doctor Sabogal. Estoy armada. No hace falta, señora. Colombia tiene que hacer un ejercicio de relatar, de contarse, de contar la barbarie, de contar este tipo de relatos, pero también adicionalmente a eso tenemos que preguntarnos cómo lo contamos, de qué manera imaginativa, cómo se lo contamos a nuestros hijos, a las generaciones que no conocieron un Pizarro, no conocieron un Jaime Garzón y que son generaciones que van a ser los grandes motores y constructores de paz, de la reconciliación y del posconflicto en este país. Por eso este formato y por eso nos lanzamos a contar esta historia. ¡Gracias! 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 Yo entré a la Universidad del Atlántico en el año 2000. En ese año se habían presentado algunos hechos. Había estallado aparentemente una bomba accidentalmente en enero de ese año. Yo entro posteriormente y habían muerto dos estudiantes en hechos que aún son confusos y aún deberían ser materia de investigación. Era un año muy álgido políticamente. Eran años donde había mucha confrontación interna entre distintos sectores de la universidad, particularmente sectores que denunciaban la corrupción y denunciaban cómo se estaban desviando presupuestos de la universidad hacia otro tipo de actividades e incluso posiblemente hacia actividades ilegales ligadas al paramilitarismo. El 26 de agosto de ese año que asesinaba Luis Mesalmanza. Luis Mesalmanza era la persona referente para muchos estudiantes y profesores incluso de la universidad. En esa época tenía 19 años, quizás menos. Y en ese momento te sorprende que eso pase. Sorprende que puedas conocer a una persona que la tienes ahí viva, que para ti resulta un referente, que sabes que hay cosas fuertes que se están moviendo y de repente en unas horas recibes una llamada donde dicen esta persona fue asesinada. Peor que eso es cuando eso se te vuelve algo cotidiano. Posteriormente el 5 de octubre que ha asesinado a Alfredo Castro. Posteriormente asesinan a Lisandro Vargas en diciembre. Y a partir de ahí es casi que un apague y vámonos. A partir de ahí muchos de los que eran tus compañeros de organización política comienzan a salir desplazados. Y el tema se va agravando porque llega un momento donde luego en el 2001 la pregunta cotidiana en la universidad era quién es el próximo asesinado. Fueron 19 muertos en dos años. Donde básicamente la consecuencia es que la universidad cae en una especie de oscurantismo. A la universidad se deja de ir a pensar. Se acaba como escenario de debate. Se acaban prácticamente las organizaciones estudiantiles. O sea, llega el momento donde te tienes que levantar, tienes que mostrarte o tienes que dejar que las cosas pasen. Y los que decidimos ponerle cara a la situación pues salimos desplazados. Y los que no alcanzaron a ser desplazados fueron asesinados en una explosión el 24 de octubre del 2006. Posteriormente los que intentaron regresar fuimos amenazados. Y hubo coincidencia que tres días después de las amenazas de muerte la universidad del Atlántico es cerrada. Y cuando la cierran, en pleno diciembre del 2006 lo que se viene son una cantidad de resoluciones y decretos en los cuales se nos aumentaron las matrículas se nos cambiaron las mallas académicas se despidieron a más de 400 personas entre trabajadores y profesores y se reformó totalmente la universidad. Y se garantizó una universidad con un modelo educativo que no le sirva a la sociedad sino que es un modelo educativo que piensa en el mercado que piensa en el pobre que sabe subir y bajar palancas y no en la persona que así venga de abajo es capaz de pensar es capaz de crear y es capaz de liderar. Yo soy hoy defensor de derechos humanos debido a esa situación hay una organización que nos ayudaba en el momento que es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos la organización que acompañó muchos de estos casos acompañó familias y nos acompañó a las personas que veníamos en las organizaciones estudiantiles y por esas cosas de la vida pues los que teníamos como alguna inquietud y nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer nada al interior de la universidad pues buscamos donde hacerlo entonces salieron estudiantes hacia los barrios salimos estudiantes hacia organizaciones defensoras de derechos humanos varios de mis compañeros por ejemplo se hicieron parte del comité o de otras organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y encontramos ahí un espacio donde articular nuestro liderazgo político y donde comenzar a hacer cosas pero en síntesis lo que puedo decir es que fueron momentos de muchísimo temor fueron momentos de mucho dolor de muchísima impotencia todavía hoy eso está irresuelto en la Universidad del Atlántico todavía hoy luego de 14 años la impunidad que es absoluta en últimas lo que se estaba jugando aquí era de un lado un modelo económico que profundice a la división social del trabajo el pobre que ejecute los ricos que estudian donde les pueden pensar y liderar y por otro lado también el control del presupuesto control del presupuesto por parte de los grupos paramilitares y el control del presupuesto por parte de los políticos que en asocio con los grupos paramilitares terminaron durante mucho tiempo administrando la Universidad del Atlántico administrando presupuestos de municipios del Atlántico y de la Costa Caribe y haciéndose elegir con esos recursos económicos todo lo que pasó en la universidad entonces se marca dentro de ese fenómeno de control paramilitar en toda la Costa Caribe que intentó ser nacional que quizás todavía no lo ha sido pero que sí se encuentra todavía muy arraigado en muchos departamentos y ciudades del país yo creo que esto es o lo quiero ver así esto es momentáneo yo creo que lo que hemos trabajado los defensores de derechos humanos sobre todo los más viejos que le han metido décadas y décadas a esto pues en últimas se está contribuyendo un cambio en Colombia yo creo que hoy se puede soñar en Colombia con un fin al menos del conflicto armado no del conflicto se puede soñar en Colombia con un posible escenario de posguerra con un posible escenario de construcción por fuera del fenómeno de la violencia política creo que quizás eso nos puede llevar a momentos en los cuales defender derechos humanos no sea necesario o se puede asumir o se puede asumir en contextos de trabajo de 8 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes y el resto del tiempo me desconecto pero ahora mismo o en los tiempos en los que los que he vivido creo que creo que la historia del país creo que la situación ha demandado de que los defensores de derechos humanos estemos ahí estemos 24 horas estemos 7 días a la semana 365 días al año y bueno son decisiones personales que a veces pesan pero que la mayoría de nosotros las hemos tomado como tal y por suerte hemos contado en su gran mayoría pues con el respaldo de nuestra familia que muchas veces termina siendo la principal sacrificada de esto esto no es fácil no es solamente un tema de tiempos es un tema de andar con escoltas es un tema de no andar con escoltas pero andar con miedo es un tema de mucha zozobra es un tema de pensar si eres el siguiente es un tema de pensar en tus compañeros es un tema de ver gente que es asesinada de ver gente que es encarcelada ver casos que son horrorosos realmente y de no perder en medio de todo eso ni la capacidad de asombro ni tu sentimiento de ser humano no naturalizar esta vaina o sea el día que naturalicemos esto y que se nos haga normal estamos perdidos yo creo que la mayor parte de la gente lo entiende así los defensores de derechos humanos en Colombia muchas veces no somos las personas que estamos llorando en un escritorio no lo vamos a hacer delante de una víctima pero si somos personas que estamos padeciendo y muchas veces recogiendo toda la porquería que pasa en este país y guardándolas y sufriéndolas realmente esta es una penitencia pero lo interesante de esta penitencia es que no todo es malo y que hay veces que logras cosas buenas hay veces que haces justicia que logras que caiga un militar que logras que caiga un paramilitar que salga de justicia y paz que logras que un defensor de derechos humanos que estaba tras las rejas pueda recuperar su libertad que caiga la ley del fuero penal militar que en el país comience a hablarse de proceso de paz yo creo que el país le debe mucho a los defensores y defensoras de derechos humanos y eso hace que este trabajo valga la pena y creo que algún día más en muchas décadas quizás este trabajo sea más reconocido y quizás haya mayores condiciones para que la gente pueda conocer muchas de las historias que las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen guardadas y muchas de las cosas que hemos hecho por el bienestar de este país que nosotras no 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 ¡Suscríbete al canal! Y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.